Este lunes 28 de octubre y tras dos días de votación para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales, de acuerdo al último informe del CERVER, escrutadas el 100% de las mesas, los resultados generales para gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales fueron los siguientes. Con respecto a la elección de gobernador regional, entre los seis candidatos que compitieron, la primera mayoría la obtuvo quien va a la reelección, Rodrigo Mundaca, con 389.284 votos y un 33,94% de los sufragios, mientras que la segunda fue para María José Hoffman de Chile Vamos, con un 21,64% de los votos correspondiente a 248.194 sufragios. Por lo que, al no existir uno de los candidatos con el 40% de la votación, habrá segunda vuelta el día 24 de noviembre en nuestra región. En relación a la elección de los 38 alcaldes de la región, con el 100% de las mesas, el Pacto Chile Contigo Mejor, compuesto por la ADC, PS, PPD, PC, Regionalistas Verdes, Frente Amplio e Independientes, sumó 14 autoridades electas, destacando lo ocurrido en Villa del Mar y Valparaíso. Mientras que Chile Vamos logró tres alcaldes, destacando lo ocurrido en Casablanca, Quilpues, Vía Alemán y Limache, entre otras comunas. Además, hubo 11 máximas autoridades comunales electas de candidaturas independientes en la región, entre ellas la de San Antonio, en que perdió el Frente Amplio. Mientras que en la elección de los 28 cores, que conformarán el Consejo Regional por los próximos cuatro años, la distribución fue la siguiente. 10 candidatos electos del Partido Republicano 5 del Pacto RN e Independientes 5 del Pacto Lo Mejor para Chile, compuesto por sus pactos PS Independientes y PPD Independientes 3 del Frente Amplio 1 del Pacto Todas y Todos por Chile, PC e Independientes 1 del Pacto Chile Vamos UDI e Independientes 1 del Pacto Evópolis e Independientes 1 del Pacto Regionales Verdes y Liberales 1 del Pacto por un Chile Mejor integrado por la DC e Independientes Finalmente, en la elección de los consejos municipales para las 38 comunas de la región, fueron elegidos un total de 244 candidatas y candidatos de diversos pactos políticos, siendo los cinco que lograron la mayor cantidad de cupos a nivel general los subpactos PS Independientes, PPD Independientes y DC Independientes con 59 candidatas y candidatos electos, RN Independientes con 49 candidatos electos, los subpactos PC Independientes y Frente Amplio Independientes con 38 candidatas y candidatos electos, El Subpacto UD, Independientes y Evópol Independientes con 33 electos y Republicanos con 31 candidatas y candidatos electos.